Música Estimados alumnos, apoderados, padres que nos están viendo o escuchando, asistentes de la educación, profesores, entonces continuamos la actividad que nos prepara para participar de las fiestas del 18. El colegio, como es tradicional, siempre ha realizado algo distinto para destacarnos y para entrar en esta idea, en esta fiesta, que son las fiestas padres. Antes podíamos participar todos aquí en el colegio, con las ramadas, con un acto, con alguna convivencia. Hoy día la situación es diferente, pero queremos estar cerca de ustedes y queremos mostrar lo que ustedes han realizado, lo que ustedes hacen, lo que ustedes han aprendido. Por lo tanto, el día de ayer ya vimos una parte de esta actividad que la presentó el profesor de Música, con todo lo relacionado con su área. Hoy día estamos ya más cerca de la actividad de este hollera y vamos a ver bailes, vamos a ver juegos tradicionales, comidas típicas y también una muestra pictórica del taller relacionado con esa área. Alumnos, familia, profesores y asistentes, les deseo a todos unas felices fiestas patrias, que nos pasemos en familia, que nos cuidemos para poderles retornar a las actividades diarias, cotidianas, en forma normal, lo antes posible. Tengamos respeto por la presentación de nuestros compañeros y les deseo a todos felices fiestas patrias. Muchas gracias. Estimada comunidad, en nombre de la Escuela Marta Colvin Andrade de Coihueco, les damos la más cordial bienvenida a la celebración de las fiestas patrias. A continuación, una muestra de los juegos típicos chilenos. Ayúdeme usted, compadre, pa' gritar un mi bachiller, la tierra de los orzales y de los rojos papihues, con su cordillera blanca. Pucha, qué linda mi tierra. No hay otra que se le iguale, aunque la voz quen con vela. No hay otra que se le iguale, aunque la voz quen con vela. Chile, Chile mío, como te querré, que si por vos me pidiera, la vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol. Aquí, mesmito, te dejo, te echo un copimo en mi corazón. Es linda mi tierra, ¿no, compadre? Así es, compadre, no hay nada que hacer. Afírmese en las espuelas y echen la manta pa'l lao, y mándese aquí una cueca de zafagor y parao, que canten con las guitarras, hasta los auses y orones. Que en Chile no lloran aire, porque hay puros corazones. Chile, Chile, Chile mío, como te querré, que si por vos me pidiera, la vida te la daré. Chile, Chile lindo, lindo como un sol. Cuando voy pa' la querencia, galopando en el aubero, Llega a relinchar de gusto porque sabe que la quiero Llega a relinchar de gusto porque sabe que la quiero El caballo que yo monto es un manco muy derecho Doble sufrido y valiente como todo buen chileno Doble sufrido y valiente como todo buen chileno Galópa, 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 no más Que ya la distancia se corta, se corta, galópa, 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 no más Galópa, 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 verito, galópa, 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 no más Que ya la distancia se corta, se corta, galópa, 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 no más Que alegría tan re grande en la que siento aquí dentro Cuando voy pa' la querencia galopando en el overo Cuando voy pa' la querencia galopando en el overo Allá lejos se divisa el ranchito de Ñofloro Donde está la carmelita la mujer aquí era adoro Donde está la carmelita la mujer aquí era adoro Galópa, 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 no más Galópa, 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 no más Que ya la distancia se corta, se corta, galópa, galópa Galópa, 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 gal Caramba, llegaron las fiestas, patria, y cómo no Caramba, contramada, que se ojera, y cómo no Caramba, contramada, que se ojera, y cómo no En Barcelona, en casa, con mucho orgullo, y cómo no A celebrar la fiesta, que viva Chile, y cómo no Caramba, llegaron las fiestas, patria, y cómo no Todo Chile celebra su independencia, y cómo no Con vivas y vivas, que viva Chile, y cómo no Todo Chile celebra su independencia, y cómo no Y a la Oaxaca, arena, bailar la cueca, y cómo no De puta y saco, mi alma, que viva Chile, y cómo no De puta y saco, mi alma, que viva Chile, y cómo no Viva la independencia del Chile entero, y cómo no La decoración y la ornamentación también han sido muy Importante durante nuestras fiestas, patria A continuación, vamos a ver cómo están decorando sus hogares Nuestros estudiantes No, 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 no No, 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 no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! Y cuando enseño les pongo dedicación y así los niños aprenden con mucha entretención. Ahora los dejo cordialmente invitados a delistarse con diferentes payes de un grupo de estudiantes de nuestra escuela. ¡Gracias! 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 Me gusta comer empanada, me gusta bailar y cantar, me gusta comer cosas ricas y las fiestas patrias celebrar. La empanada chilena es un tesoro y cómo no va a ser si se cocina con oro. ¡Gracias! Brindo por la patria, brindo por la empanada, brindo para que este 18 no haya ningún contagio más. La cueca es un empanada nacional, no hay que tener vergüenza para salir la empanada. ¡Gracias! Estiro el brazo, encojo el codo, brindo por esta copa por la salud de todos. ¡Gracias! ¡Se estriendo es muy bonito! ¡Si le he estado a mi amor, por eso lo quedo con todo mi corazón! El yugo se hizo para el buey, la montura para el caballo, la mujer es del hombre y la gallina es del gallo, esas son mis fallas del 18. Brindo por la empanada, brindo por tu hermana, que la mascarilla no se la pone nada. Estrella del cielo Santita, ay qué linda reluces Estrella del cielo Santita, ay qué linda reluces Al dueño de casa Consuelo daremos Al dueño de casa Consuelo daremos Para otros alegres Para mí es muy triste Para otros alegres Para mí es muy triste Vamos, vamos, vamos Ahí vamos a la rueda Vamos, vamos, vamos Ahí vamos a la rueda Vamos, 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 vamos Cuentar que me gusta todo Lo que de Chile proviene Me deleita y apasiona Todo lo que Chile tiene Bendita naturaleza Divinidad que confiere La hidalguia de sus hombres La hidalguia de sus hombres La hidalguia de sus hombres La gracia de sus mujeres Viva Chile, viva Chile A Chile quiero, chileno, yo soy Lo repiten sin cesar A Chile quiero, chileno, yo soy Lo repiten sin cesar Ríos, montes y praderas A Chile quiero, chileno, yo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, chileno, yo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorado de tus maravillas Chile, Chile, te llevo en el corazón Así es mi Chile, señores La tierra de mis amores Su cordialidad se expande Sobre la cima del Andes Es el corazón de Chile Como una alegre guitarra Como un cantar de esperanzas Y un corazón sin amarras Por eso mi canto suena Como una copla encendida Cuando le canto a mi tierra Mi dulce patria querida Cuando le canto a mi tierra Mi dulce patria querida Viva Chile, viva Chile A Chile quiero, chileno, yo soy Lo repiten sin cesar A Chile quiero, chileno, yo soy Lo repiten sin cesar Ríos, montes y praderas A Chile quiero, chileno, yo soy La cordillera y el mar A Chile quiero, chileno, yo soy Viva Chile, viva Chile Tierra generosa de casta sencilla Vivo enamorada de tus maravillas Vivo enamorado de tus maravillas Chile, Chile, te llevo en el corazón Así es mi Chile, señores La tierra de mis amores Su colonialidad se expande Sobre la cima del Andes Viva Chile Vivo enamorada de tus maravillas 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 ¡Hey! ¡Tiquiti, tiquiti, 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 tiquiti y mueres! ¡Al ensayo! Moreno, tus ojos, tus ojos encantadores Moreno, a los míos, a los míos van buscando Moreno, a los míos, a los míos van buscando Moreno, y me di, y me dices que me quieres Moreno, y que tú, y que tú me estás amando Moreno, tus ojos, tus ojos encantadores Al sentir tu mirada, Moreno, soy prisionera Este amor que me abraza, Moreno, y me desvela Al sentir tu mirada, Moreno, soy prisionera Y me desvela, Moreno, por ser prohibido También porque te quiero, Moreno, y no te olvido Yo vivo condenada, Moreno, por tu mirada Ay, soy